Ahora sí, entonces te llamas? Alejandra. Alejandra, ¿cuántos años? Diecinueve años. ¿Qué haces? Estudio. ¿Qué estudias? Voy a seguir enfermería. ¿Qué paisaje te gusta? La playa. ¿De día o de noche? En la noche. En la noche. ¿La quieres con cangrejos o sin cangrejos? Sin cangrejos. Pues va a ser muy difícil porque los cangrejos salen en la noche. Pues voy a ver dónde consigo una playa en la noche sin cangrejos. ¿Qué vamos a ayudar hoy a cambiar a Alejandra? El resentimiento. ¿Nombre de los resentimientos? Ah, decía mi madre, Marisol Avilés. ¿Puedo saber por qué? Porque desde que yo tengo uso de razón, ella a mí no me ha dado el suficiente cariño que ha sido debido. No ha pasado tiempo conmigo. Cuando ha tenido el suficiente tiempo, ella siempre lo ha distribuido. Bien es para descansar o con la persona que está con el novio. ¿Y ella normalmente está a dónde? ¿Perdón? ¿Ella está en Quito o dónde está normalmente? Ella pasa aquí en la casa, pero el tiempo que ella tiene no lo pasa conmigo. ¿Con quién más tiene los resentimientos? ¿Conmigo misma? ¿Puedo saber por qué? Porque no he sido la mejor hija ni la mejor persona que tendría que ser. ¿Puedo saber por qué? Gracias a una persona que no me acuerdo el nombre fue hace seis años. Que él casi intentó abusar de mí. Era muy chiquita, estaba casi por la escuela. ¿Casi intentó abusar de mí? Tres, cuatro. Tengo un gran, pero un gran resentimiento hacia mi padre. ¿Cómo se llama? José Lo Álvarez. ¿José? José Lo Álvarez. ¿José Lo? Ajá. ¿Puedo saber por qué? Porque él nunca estuvo cuando más lo necesitaba. No estuvo ni en mis cumpleaños, en ninguna fecha importante. Y aparte de eso, mi madre me contó que él me quiso negar, o sea, no quiso que yo naciera. No quería que yo naciera. Ajá. Listo. Cinco. Tengo un gran resentimiento hacia el novio de mi mamá. ¿Cómo se llama? Leónel Yepes. ¿Puedo saber por qué? Porque él ha sido, se podría decir, el causante de que mi madre me haya cambiado por un hombre. Por él. Tengo un gran resentimiento hacia el novio de mi mamá. No, creo que nada más. ¿Nada más? ¿Es lo que tú crees? ¿Tristezas? Tristezas. ¿Qué te pone triste? ¿Qué te pone triste? ¿Qué te pone triste? ¿Sin apellidos los nombres? Miguel. ¿Y? Pamela. ¿Pamela? Pamela. ¿Qué más te pone triste? 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 Me pone también triste lo que es no ser una buena estudiante, no ser la buena hija que mi mami quiso que tú seas. Nueve. Me pone triste no haber tenido una familia. Completo. Diez. Me pone triste el hecho de que no tuve hermanos propios. Nada de hermanos propios. Diez. Diez. 12 También que he caído en lo que es las drogas, el alcohol y el tabaco ¿Y todavía lo haces? Las drogas no, el alcohol y el tabaco sí ¿Qué más? Soy muy malcriada, soy respondona hacia mi madre y mis abuelitos Tengo un carácter demasiado fuerte Listo Sufro también de la tiroides Tengo una enfermedad de la tiroides que me toca tomar pastillas para toda la vida Sufro tiroides También en las relaciones amorosas no me ha ido nada bien Me ha ido mal Relaciones Amorosas ¿Nombre de las relaciones en apellido? Santiago Diego Marlon Samuel Marlon Tengo un gran pero un gran rencor hacia mi madre porque me obligó a hacer algo que yo no quise hacer ¿Puedo saber qué ves personal? ¿Puedo saber qué ves personal? Me hago personal Ok No soy una buena estudiante Soy un poquito desobligada en mis estudios Soy bien distraída, soy tímida Tengo mis arranques de ira Digo cosas sin pensarlas en ese momento Listo Bueno ¿Qué vamos a hacer con lo del cigarrillo? Y el licor Puesto que esas dos ideas están arraigadas en lo profundo de la mente como algo supuestamente agradable Una forma de sacar eso es con una idea que sea contraria, desagradable Supongamos que tengo aquí un recipiente grande pegado al piso Y estando trabajando con otro recipiente con otro recipiente con otro recipiente que tiene aceite se me derramó sobre el primero ¿Cómo hago yo para retirar ese aceite que cayó allá en ese tanque que no puedo mover? Una forma de hacerlo es echarle agua con una manguera El aceite flota en el agua Y una vez que ya el aceite esté aquí a nivel del recipiente Yo con un cucharón puedo sacar el aceite Igual Ahora En cierto momento Vamos a llevar a tu mente inconsciente Una idea de algo repugnante, de algo asqueroso De tal forma que esa idea saque la del cigarrillo y el licor ¿Qué te repugna? ¿Qué te da asco? Puede ser cualquier cosa, animales, lo que quieras Yo te doy ideas Cuando he hecho la misma pregunta a otra persona me han dicho Vómito Otro me ha dicho gargajos de borracho Otro me ha dicho un animal muerto con gusanos Otro me dijo una cucaracha aplastada La primera Vómito Sí El vómito o el gargajo de borracho El gargajo de borracho Así todo verde Ajá Listo Entonces ya lo sabes En cierto momento en la relación Yo voy a ir allá Bueno Alejandra Cierra los ojos Ya sabes que no te vas a privar No te vas a ir para ninguna parte porque si tú te vas con quien me quedo yo Y si te privas con quien hablo Voy a indicarte como respirar Porque vamos a hacer una técnica de respiración para aumentar el volumen de aire en los pulmones Y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno Y por consiguiente el nivel de transferencia de oxígeno a tu sangre A medida que tu sangre se vaya enriqueciendo en oxígeno y comience a circular de ese modo por tu cerebro El mayor potencial de oxígeno hará que comiences a recordar eventos olvidados Revivas emociones Despiertes tristezas Lo que suceda será motivado por tu respiración En la indicación que te daré No importa que yo me adelante o atrase Lleva tu ritmo A la primera vez Aspira aire lentamente Poco a poco llena tus pulmones Cuando sientas que se han llenado Dejas el aire y el momento Mientras cuentas uno Uno Y lo liberas Lentamente A la segunda vez Tomas más aire Poco a poco llenas los pulmones Y lo retienes dos Uno Dos Y lo liberas Lentamente A la tercera vez Tomas más aire Poco a poco llenas los pulmones Y lo retienes tres Uno Dos Tres Y lo liberas Y lo liberas lentamente A la cuarta vez Tomas más aire Y lo retienes cuatro Uno Dos Tres Cuatro Y lo liberas Lentamente Lentamente Y lo retienes cinco Y lo retienes cinco Y lo liberas lentamente Y lo liberas lentamente Ahora ya puedes normalizar tu respiración Y dejar que siga siendo lenta Pausada 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 Y tranquila Con cada respiración Siente esa sensación Más profunda Más profunda Más profunda Más profunda Más profunda Tres Y hablando no Más profunda Ahora voy a contar De cinco a uno Con cada número, ese sentimiento, esa sensación que estás sintiendo, te lleva más profunda, más profunda. Al llegar a uno, estarás muy profunda. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, profunda, muy profunda. Regresa a ese momento que te afectó, vivencialo, siéntelo. Regresa a ese momento. Regresa a ese momento que te afectó, vivencialo, siéntelo. ¿Es de día o de noche? De día. ¿De día? ¿Y qué está sucediendo? Que mi madre no me dedica tiempo. ¿Mi madre no me dedica tiempo? ¿Prefieres salir con él? ¿Prefieres salir con él? Seguir. ¿Qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? y en ese momento que estás recordando que estás haciendo me pongo triste y tu corazón quiere llorar déjalo que llore déjalo que salga hasta la última lágrima que está irrepresada déjalo que llore por completo que libere toda esa emoción que había reprimido permite que tu niña interior se desahogue quieres acompañar a tu niña interior acompáñala chau 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 Yo. Yo. O sea, tú. Segunda pregunta. ¿Cuál de ustedes dos es más bonita? Las dos. Las dos. Tercera pregunta. ¿Cuál de ustedes dos consideras que es más vieja? Ningún. 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 Cuarta pregunta. ¿Cuál de las dos crees que consideras puede conseguir novio más fácil? La que es más joven, la que es bonita, la que está soltera o la que ya tiene más años, tuvo una hija soltera, tiene que trabajar, etc. ¿A cuál de las dos crees que le queda más difícil conseguir novio? A mi madre. ¿A quién? A mi madre. A mi madre le queda más difícil. Pues bien, tú has tenido ya tres o cuatro pretendientes. Estás tan joven que todavía te puedes dar el lujo de tener muchos más. Tu madre ya no se puede dar el lujo. Le quedan muy pocas oportunidades para conseguir un compañero que la acompañe, que comparta con ella los momentos de alegría y de tristeza. O sea que ella está en un dilema difícil. Estoy con la hija. Estoy con mi novio. ¿Qué hago? A la hija en cierta forma la tiene segura. Es la hija. Y ese título ya no se lo puede quitar nadie. Al novio no lo tiene tan seguro. Si tú hubieras estado en esa situación de tu mamá, hagamos el imaginario de cambiar de papel. ¿Tú qué harías? Trataba de dedicar tiempo a cada uno. Trataba de dedicar tiempo a cada uno. ¿Tú crees que una persona inteligente puede determinar el punto ideal para dedicar el tiempo a cada uno? ¿Una persona inteligente? Creo que sí. Creo que sí. ¿Y una persona que no es tan inteligente, crees que se puede equivocar al distribuir ese tiempo? Sí. Exacto. Ahora te hago la pregunta. ¿Tu mamá es muy inteligente o término medio? Es muy inteligente. Muy inteligente. Ajá. Ahora que veo que amas a tu mamá, que la consideras muy inteligente, que la consideras bonita, que sabes que ella también se siente sola y está buscando quien la acompañe. La perdonamos por no haber sabido distribuir bien el tiempo, porque aún las personas muy inteligentes se equivocan. Ahí yo me llevo ese sentimiento. Ahí yo me llevo ese sentimiento. ¿Qué es lo que se siente? Amor hacia mi madre. Amor hacia mi madre. Entonces coloca bastante amor hacia tu madre. No lo hiciste. 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 ¿Qué estás haciendo? Entendiéndole a mi madre. Entendiéndole a mi madre. Qué maravilla. ¿Estás tranquila? Sí. Ahora con ese amor que empieza a crecer en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy en mi casa. ¿Estoy en mi casa? Estaban construyendo mi casa. ¿Están construyendo mi casa? No hay nadie. Me dejaron solita. ¿No hay nadie? Me dejaron solita. Y el trabajador se acercó. ¿El trabajador se acercó? Me dijo que juguemos. ¿Me dijo que juguemos? Que no es muy bonita. ¿Que soy muy bonita? Que no me va a pasar nada. Que no me va a pasar nada. El puente de siempre. Me empezó a tocar la cara. ¿Me empezó a tocar la cara? Y ahí me cogió y me besó. Me cogió y me besó. No había nadie. No hay nadie. Me sentí muy mal. Y me fui a esconder. Me fui a esconder. Me fui a esconder. Me escondí en el baño con mis perros. ¿Me escondí en el baño con mis perros? Hasta que llegaron mi abuelito y mi abuelita. Hasta que llegaron mi abuelito y mi abuelita. Me hacía feo conmigo. Me hacía feo conmigo. Me daba mucho miedo. Porque ese señor me dijo que si yo decía algo, que él me iba a coger por la calle y me iba a llevar. Y le conté a mi abuelito. Y le conté a mi abuelito. Y le aviso a mi abuelito. Y le dijeron a él, a ese señor. Y le dijo que era mentir. Que yo le estaba mintiendo. Ajá. Hagamos algo. Vamos a hacer un supuesto imaginario de que tú eres el señor. Y el señor eres tú. Y tú cogiste a esa niña y la besaste así. Pero luego la niña contó. Y te llamaron a ti a preguntarte que si eso era cierto. ¿Tú qué hubieras contestado? Que era mentir. Que era mentiras. Si ves, es lo usual. Lo que ocurre en esos casos. Tú sabes que el señor está mintiendo, pero está mintiendo es para protegerse. Entonces, ¿lo perdonas por mentiroso? Eso, perdonemos a ese mentiroso. Y otra cosa. Hace dos mil años, ¿tú escuchaste hablar de un beso muy famoso que hubo? Le doy pistas. Puede llamar a un amigo 50-50 o puede preguntar a alguien del público. Ese beso muy famoso tuvo que ver con alguien muy cercano a Jesús, uno de los discípulos. Y su nombre empieza por Jota. 50-50-50, puede llamar por teléfono a un amigo o preguntar a alguien del público. La tercera. ¿Ah? La tercera. Alguien del público. Muy bien. Ese beso es el famoso beso de Judas. ¿Lo oíste mencionar? Sí. Eso. ¿Y sabes a quién le dio Judas ese beso? A Dios. A Jesús. A Jesús. Esa es. ¿Y sabes lo que dijo Jesús en la cruz cuando le faltaba poco para morir? Alzó la mirada al cielo y dijo, Padre, perdona a todos esos judas porque no saben lo que besan. Pues allí en esa construcción también había un judas que besó una niña. ¿Lo perdonamos también? Perdonemos a ese judas. Fuera. Ahora en ese corazoncito de la niña coloca algo lindo para ella, algo agradable. Puede ser cuando estaba jugando con sus perros. ¿Cuándo estabas jugando con esa primera muñeca que tuvo? ¿Qué colocaste? Cuando mi mami me dio mi primera muñeca. Mi primer muñeca. Ahora con esa primera muñeca de amor en tu corazón, vuelve otra vez a ese momento en el que estás sola en la construcción. Yo quiero saber qué sucede. ¿Qué estás haciendo? Jugando con mi muñeca. ¿Estoy jugando con mi muñeca? ¿Ya hay alguien más por ahí? No hay nadie más. No hay nadie más. ¿Y no te da miedo quedarte sola ahí en esa construcción? No. Ah, es porque tus perros te cuidan, ¿cierto? Y además tu muñeca también. Vas muy bien. Ahora con ese amor que crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento en el que anteriormente te hubieras sentido mal. ¿Ya estás ahí? ¿Qué está sucediendo? Estoy en el velorio de mi bisabuelito. Estoy en el velorio de mi bisabuelita. De mi bisabuelito. De mi bisabuelito. Estoy en el velorio de mi bisabuelito. Lo que murió fue el cuerpo del bisabuelito, el cuerpo. Porque él tenía cuerpo, pero él no era cuerpo. Igual que tú. Tienes brazos, pero tú no eres brazo. Tienes piernas, pero tú no eres pierna. Tienes hígado, pero tú no eres hígado. Tienes nariz, pero tú no eres nariz. O sea, nada de lo que yo toque, eres tú. Tú tienes eso. Yo te podría quitar como cirujano cada una de las partes que mencioné. Y sin embargo, tú seguirías siendo tú. Tú te seguirías llamando Alejandra. Igual pasó con el bisabuelo. Ese cuerpo llegó el momento en que ya se apagó. Pero el abuelo no. Pregúntale que si él está viendo dónde está. ¿Qué te dijo? Pregúntale que si ese día era el día que él se tenía que ir. ¿Qué te dijo? Dice que no. Pregúntale al abuelo que si él ha estado contigo en algún momento. ¿Sí? ¿Quiere cabecito? ¿Quiere cabecito? Pregúntale que si él ha estado contigo. Dice que sí. Que sí. ¿Él es el abuelo de tu mamá? Sí. Pregúntale al abuelo que si podemos llamar a tu mamá. Que si le podemos decir que entre. Que sí. Que sí. Bueno, dile al abuelo que ya la mandamos llamar. Mientras tanto. Mientras tanto. Mientras tanto. Entrégale ese dolor y esa tristeza que tenías. Ya no la necesitas. Te acabas de dar cuenta. De que él no murió. Trascendió. Trascendió a otra dimensión. Dile al abuelo que aquí llegó ya su nieta. Si quiere la pone aquí para que quede más cerquita y escuche. Dile al abuelo que si le quiere enviar algún mensaje a tu mamá que aquí está. Dile al abuelo que si le quiere enviar algún mensaje a tu mamá que aquí está. Dice que nos extraña mucho a todos. Que nos extraña mucho a todos. Que él siente todas las lágrimas que derramamos hacia él. Que no nos pongamos así. Que no se pongan así tristes. Él dijo algo de las lágrimas. ¿Qué fue lo que él dijo de las lágrimas? Que no derramemos lágrimas por él. Que no derramen lágrimas por él. Que nos extraña a todos. Que nos extraña a todos. Yo repito no por ella sino por la grabación. Dice que a mí mami te extraña mucho. Que le agradece mucho el haber estado con él. Que agradece mucho el haber estado con él. Que bueno que el abuelo está ahí porque a él le puedes entregar en este momento todas esas tristezas que tenías. Pregúntale que si él se ha dado cuenta de todo lo que ha ocurrido en la familiar de que se fue. No. Que le agradece. Que le danquías. ¿Qué dijo? Dice que sí Que se ha dado cuenta de todo Que sí, que se ha dado cuenta de todo Yo voy a leer algo A ver qué opinión tiene el abuelo Yo quiero saberlo Tengo resentimientos conmigo misma Siento que no he sido la mejor hija Ni la mejor persona que tendría que ser Abuelo, ¿qué opinas de esto que está diciendo tu nieta? Dice que no tenga resentimiento Que eso no me va a ayudar ¿Me repite el más fuerte? Dice que no tenga resentimiento Que eso no me va a ayudar Que no tenga resentimiento Es que eso no me va a ayudar Que él sabe lo que yo he hecho Hay que saber lo que yo he hecho ¿Quién sabe lo que yo he hecho? ¿Él sabe lo que yo he hecho? ¿Aceptas lo que el abuelo está diciendo? ¿Me entregas ese sentimiento que tenías hacia ti? Ahí yo me lo llevo Vámonos, 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 vámonos Fuera Ahora en ese espacio que acaba de quedar libre Continúa colocando cosas lindas, felices, agradables para ti Alegría, felicidad, cariño, paciencia, aceptación, autoestima, seguridad, confianza ¿Qué colocaste? Confianza 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 Seguridad Autoestima Ganas de estudiar Ajá Ganas de superarme en todo Ajá Super Ahora leo el siguiente punto A ver qué dice el abuelo Resentimiento hacia mi padre Joselo Nunca estuvo cuando más lo necesitaba No quería que yo naciera Es que acaso es él el que determinaba si tú nacías o no nacías El universo que te envió Tú eres regalo del universo Llámalo Dios Llámalo Prana Llámalo Tao Shiva Buda No importa Ojalá Joselo tuviera el don de crear Ojalá Joselo tuviera el don de decidir la vida de Talo Pascual No Él solamente era el mensajero que entregaba el regalo El regalo eras tú Y lo enviaba el universo a tu mamá Observa qué dice el abuelo Cox Con el... Maiión Lo excepto Un � ¿Qué está diciendo? Me dice que esté tranquila Que no me importa que él no esté conmigo Que yo tengo a mi madre y que eso es todo Que me importa que él no está conmigo Yo tengo a mi madre y eso es todo ¿Aceptas lo que el abuelo está diciendo? Entonces coloca ahí a tu madre y también coloca al bisabuelo Y si queda por algún campito, un espacio vacío, me coloca a mí ¿A quiénes colocaste? A mi madre ¿A mi bisabuelito? ¿A mi bisabuelito? Y a ti Resentimiento hacia alguien que tiene un nombre muy parecido al de el rey de la selva Ahí le di pistas ¿El rey de la selva será el leopardo? No ¿Será caso el elefante? No ¿Será el chimpancé? No ¿Será uno que tiene una melena larga? Entonces lo perdonamos también Entonces perdonemos al rey de la selva ¿Ya lo perdonaste? Ahora vamos a probar Imagina que tu casa es un zoológico Y en el zoológico e ilógico hay diferentes animales Y en todo zoológico no puede faltar el león ¿Cómo te sientes? Bien Bien Vas muy bien Triste porque algún día mis abuelos no van a estar ya en este plano material conmigo ¿Cuál es el rey de la selva? ¿Qué te está diciendo? Me dice que tengo que entender Me dice que tengo que entender Porque ellos ya están mayorcitos Que ellos ya están mayorcitos Que ya están culminando su plan de vida Que ya están culminando su plan de vida Y que donde quiera que estén siempre te van a cuidar ¿Aceptas esa explicación tan clara que te acaba de dar el abuelo? Entonces coloca esa explicación en tu mente y en tu corazón Y retira la tristeza Porque eso se llama pretristeza O sea, estar triste por un suceso que todavía no ha acontecido No la necesitas Ni siquiera la tristeza Mucho menos la pretristeza ¿Me entregas ese sentimiento? ¿Me lo llevo? Bueno, pretristeza, vámonos Fuera Ahora donde estaba esa pretristeza Coloca alegría Felicidad Aceptación Acompañamiento Disfrute de ellos ahora que los tienes aquí Luego los tendrás allá Triste por no ser la buena estudiante ¿Qué está diciendo el bisabuelo? Que el tiempo que pasó Ya no puedo hacer nada Y que tengo que echarle ahora muchas ganas Del tiempo que pasó ya no puedes hacer nada Pero el que viene Échale todas las ganas Si ves que bonita la explicación que te acaba de dar el abuelo ¿La aceptas? Entonces colócala en tu corazón y en tu mente Échale todas las ganas como dice el abuelo ¿Ya lo hiciste? ¡Ay! Aquí sí llega un punto bien bueno A ver qué dice el bisabuelo Triste por no haber tenido una familia completa Triste por no haber sido un lugar genial Triste por no haber todo hit ti ¿Qué te está haciendo? ¿Qué te está diciendo? Dice que no sabe qué decir. ¿Dice que qué? Que no sabe qué decir. No sé qué decirte. ¿Pero qué? Si le valore a mi mami. Pero valora a tu mami. Que ella siempre ha demostrado ser padre y madre conmigo. Ella siempre ha demostrado ser padre y madre contigo. Que no todo en esta vida es tener una familia. No todo en esta vida es tener una familia. Que siempre la valora y la respete a mi mami. ¿Me lo repites? Que siempre la valora y la respete a mi mami. Siempre valora y respeta a tu mami. Pregúntale al abuelo a ver qué opina de no haber tenido un hermano completo. Gracias. 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 ¿Qué te dice? Dice que sí me entiende de no haber tenido un hermano o una hermana. Pero que esté feliz ya que mis primos han sido como mis hermanos. Pero está feliz porque tus primos han sido como tus hermanos. ¿Aceptas lo que está diciendo el bisabuelo? Sí. A veces he sido malcriada. Respondo mal. Tengo carácter demasiado fuerte. Yo diría mal bien tenía carácter demasiado fuerte. ¿Qué dice el abuelo? Dice que sí, que tengo que cambiar mi carácter. Sí, tienes que cambiar tu carácter. Que sí he sido malcriada. Sí, has sido malcriada. Entonces, ¿cambiamos eso? Hágale. El abuelo se lo ayuda a cambiar. Hay algo personal con tu madre. Solo tú y el bisabuelo lo saben. ¿Habla eso con él? Si la mando a regañar, yo la tengo aquí al lado y yo la casco. Que el abuelo me autorice a darle tres o cuatro palmadas. Gracias. 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 ¿Qué le doy? Gracias. 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 Lo que te está diciendo es personal o lo puedo saber? Sí. Dice que no lo vuelvo a hacer. Dice que no lo vuelvo a hacer. Que para cualquier problema hay solución. Para cualquier problema hay solución. Que la vida es muy bonita con problemas y siempre vas a saber cómo solucionarlos. Que no lo vuelvas a hacer. No lo vuelvas a hacer. ¿Aceptas lo que te está diciendo el abuelo? Mira qué forma tan bonita de regañar. Mira qué forma tan bonita de regañar. Mira qué forma tan bonita de regañar. Bueno. Ya lo que sigue tiene que ver es con el tabaco y el licor. Y esa parte sí me puedo encargar yo. Entonces te dejo en silencio un momento con el bisabuelo. Para que le digas cosas que le quieras decir. Y cuando el bisabuelo se despida. Me dices para yo empezar lo del cigarrillo. Ya así. Ya así. Y ya así. Te escapaste las palmaítas. Te escapaste las palmaítas. Sientes el sonido de las olas, la brisa en tu rostro. Sientes ese aroma que viene del mar, ese aire fresco, puro. Y te hago una pregunta. ¿Respirarías el humo que sale de la chimenea de una fábrica? ¿Tú qué dices? No. No, ni loca que estuvieras. No. Tiene que estar muy loco para ponerse, aspirar el humo que sale de esa chimenea. Pues resulta que han inventado unas chimeneas portátiles, pequeñas, de bolsillo. Voy a retirar esto porque te voy a mostrar una de esas chimeneas. Voy a colocar una en tu mano, en tus dedos. Voy a colocar otra en tus dedos, de la otra mano, para que sientas como unas chimeneas. Son blancas, pequeñas, miden más o menos, yo diría ocho centímetros de longitud. Y al igual que toda chimenea grande, tiene una basura que quema, un humo que sale por un extremo, como cualquier chimenea. Pero es una chimenea portátil, pequeña, de bolsillo. Bueno, pues te voy a explicar cómo hacen esas chimeneas. ¿Qué es lo que queman? Allá, donde siembran el tabaco, van juntando unos obreros las hojas y van haciendo unos apilamientos de hojas. Y tú sabes que las ratas están en todas partes. ¿Dónde no están? Dígame un lugar. No existe. Pues resulta que esas ratas hacen huecos ahí entre las hojas del tabaco. Y allá adentro hacen sus ratonudas y ratonadas. Tienen sus picardías amorosas con los ratones. Y tienen ratoncitos. Y a veces los ratoncitos les di digestión porque lo que se come les cayó mal y vomitan. Y vomitan allá adentro de esas hojas del tabaco. Y lo mismo le ocurre al ratón. Resulta que mamá rata es femenina, tú lo sabes. Y todas las femeninas tienen el periodo. Pues todo eso del periodo va cayendo ahí entre las hojas del tabaco. Y también hay cucarachas. Y a las cucarachas tú sabes que a veces se les desprenden las alas. Y son muy parecidas a la hoja del tabaco y van cayendo y revueltas. Pues cada cierto tiempo vienen unos operarios o unos camiones a llevarse esas hojas. Y hay ocasiones en que uno de esos ayudantes del camión tienen una necesidad fisiológica. Tú lo sabes, tú también la has tenido. Y allí no hay papel higiénico. ¿Qué es lo único? Hojas de tabaco. Entonces se esconden allí detrás de las pilas de hojas de tabaco. Hacen su necesidad y se limpian muy regular. Eso sí hay que reconocerlo con una hoja de tabaco. Y todo eso va cayendo y revuelto. Porque ellos saben que eso se va a quemar después. Entonces si llevan toda esa revueltura y a lo mejor hasta cómito, vómito. Porque qué sabe uno si ese operario del camión tenía vómito. O estaba borracho y gargajeo ahí en las hojas del tabaco. Y tiene esos gargajos así como verdes. ¿Dónde? A las hojas del tabaco. Pues han preparado esos cigarrillos con toda esa picadura porque eso lo pican. Y una vez que lo pican, ya lo envuelven en ese papel. Y voy a encender uno de esos cigarrillos o chimeneas portátiles de bolsillo para que tú sientas el olor de una de esas chimeneas. Siéntelo, aspíralo. Asqueroso. Sí. No, no, eso es horrible. Eso es haga de cuenta vómito, haga de cuenta gargajo. Eso es lo más asqueroso que uno se puede imaginar. Eso es terrible. Eso es como estar uno oliendo gargajo de borracho, vómito de ayudante de camión, periodo de la rata, con alas de cucaracha. Ahí yo me llevo eso tan asqueroso. Apaguemos eso tan asqueroso. No, qué cosa tan terrible eso. Pues con eso es que preparan esos cigarrillos. Afortunadamente, a partir de hoy, tú tomaste la decisión de no más picadura de toda esa porquería. Ahora, ya eres libre. Ya ningún cigarrillo te vuelve a manipular. Alejandra, sáqueme el paquete. Alejandra, cójame. Alejandra, enciéndame. Alejandra, chúpeme. Alejandra, sacúdame en el cenicero. No. Ya Alejandra no lo coge, no lo sacude, no lo chupa nada. Cero. Libre, completa, total. Ahora te voy a explicar lo que es el licor. Eso preparan unos tanques muy grandes, todo ese licor. Y tú sabes que como eso vale tanto dinero, hay unos vigilantes que van recorriendo esos tanques y dan la vuelta. Pues parece, según dice la gente, y tú sabes que cuando la gente dice cosas es como el río que suena, piedras lleva. Uno de esos vigilantes parece que tenía vómito. Vómito. Había amanecido muy enfermo y tenía como una enfermedad pulmonar. Y tú sabes que cuando uno tiene enfermedad pulmonar le da por tirar cargados. ¿A qué no te imaginas a dónde tiró todo eso? ¿A dónde? A el licor. En el tanque donde preparan todo ese licor. Y resulta que ese licor no lo botaron porque son miles de galones. Miles, eso vale mucho dinero. Dólares americanos. Y ellos saben que uno cuando está bien borrachito ni sabe qué es lo que está tomando, cuánta porquería le dan. Pues hoy también podrás ser libre de eso tan asqueroso. Libre. Libre de ese licor. Libre de ese cigarrillo. Libre completamente. Ahora vuelve otra vez a la playa y disfrútala. Esa playa que tanto te gusta. Disfruta ahora sí el aroma del campo, el olor del mar, el aire fresco. Disfruta el sabor de las comidas. Porque hoy acabas de comenzar una nueva vida de alegría, de felicidad, de éxito, de positivismo, de aceptación, de cariño, de ternura, de compañía. Hoy. Entonces disfruta esa felicidad ya a la orilla del mar. En esa noche de estrellas y de luna llena. Mientras tú lo haces yo voy a contar de una a cinco. Y con cada número irás regresando lentamente al presente, al lugar en el que estamos, a tu cuerpo. Y esta noche, cada noche cuando te acuestes, pongas la cabeza en la almohada, dormirás fácil y profunda hasta el otro día, hasta la hora normal de despertar. Y cada día al despertarte vas a sentir la Alejandra más feliz de todo el universo. Uno. Poco a poco comienzas a regresar. Te sientes livianita, livianita, llena de amor, llena de paz, de alegría, de felicidad. Tres. Sigue regresando. Te sientes libre. Ya ves a alguien fumando, tomando licor. Y te viene inmediatamente a la cabeza la idea de ese borracho allá gargajeándose en ese tanque. O de ese ayudante del camión orinándose allá y haciendo esa necesidad y ves a esos ratones encima de esas hojas. Y cuando te ofrecen, no, gracias, fumen ustedes, yo paso. No, gracias después. Pero tú sabes ya por qué. Porque ya eres libre. Cuatro. Preparada que va a despertar la Alejandra más feliz de todo el universo. No sabes por qué, pero tienes ganas de reír. Porque esa risa viene de lo profundo de tu ser, de tu corazón. Preparada. Cinco. Despierta. ¿Cuántos minutos aproximadamente lleva en esta cama? Unos diez minutos. ¿Cuántos? Diez. Sí, por ahí diez minutos. Muy buena para calcular el tiempo. Pero el tiempo tal vez en Ibarra, porque en hora mundial es muy distinto el tiempo. Llevas aquí más de una hora. En serio. ¿Qué recuerdas? ¿Así es? Casi nada. ¿Ah? Casi nada. ¿Qué sensación tienes? De alivio. ¿Sensación de alivio? Paz. De paz. Y tranquilidad. Y tranquilidad. ¿Recomiendas esta experiencia a otras personas? Sí. ¿Permites compartirla? Sí. ¿Qué fecha es hoy para que nos quede el recuerdo? Hoy es... Doce. Doce de marzo del año 2013. Estamos en Ibarra, Ecuador. Así es. ¿Tiene algún dolor? No. ¿Qué más quieres agregar? Que esta terapia sí funciona. Que esta terapia sí funciona. Sí. Y la mami, ¿qué quiere agregar? Bueno, que me siento muy feliz. Un poquito más fuerte para que el micrófono te capte. Bueno, me siento muy feliz por el hecho de que ella ha podido desahogarse y tener esa paz que no la tenía. Y me agradezco bastante, doctor Aurelio Mejía. Bueno, nos despedimos. Hasta la próxima. Bye. 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 Bye.